Lewis Hamilton muestra su peculiar sentido de la moda mientras camina por el Padec en el Gran Premio de Italia, dejando al descubierto su pecho con un mono acampanado y una chaqueta con hombreras. Lewis Hamilton mostró su peculiar sentido de la moda mientras caminaba por el Padec en el Gran Premio de Italia, dejando al descubierto su pecho con un mono acampanado. El campeón mundial británico de 39 años hizo su debut el domingo con otra espectacular mirada al circuito autódromo. Internacional Enzo Edino Ferrari en Imola, Italia. La estrella de la Fórmula 1 lucía increíble mientras lucía una chaqueta larga negra con hombreras y mangas japonesas. Combinó la chaqueta con un excéntrico mono negro con piernas acampanadas y enormes parches blancos en los bolsillos. El mono tenía un escote pronunciado que dejaba al descubierto el pecho desnudo del atleta, además de aberturas laterales. Lewis completó el loop con un par de gafas de sol rectangulares negras, una cadena plateada y botas gruesas de charol, pero las posibilidades del piloto para la carrera del domingo son escasas, ya que su Mercedes renovado le permitió clasificarse en un deprimente octavo puesto. Con su compañero de equipo George Russell VI, Lewis estaba a 0,758 segundos del frente y tres décimas detrás de Russell. A principios de este mes, Lewis mostró su sentido del estilo mientras caminaba por el Padec antes del Gran Premio de F1 en Miami. Lewis lucía una figura elegante con un llamativo traje negro de dos piezas con lentejuelas reflectantes cosidas por todas partes. Mantuvo la cabeza gacha mientras parecía concentrado antes de la carrera, manteniéndose cómodo con pantalones holgados que abrazaban las piernas del atleta. Para completar el loop, la estrella británica optó por unas gruesas botas negras, mientras protegía sus ojos del sol abrasador con unas gruesas gafas de sol negras. Ató sus mechones oscuros en un moño y complementó el loop con un collar de cadena de cuentas. También se exhibieron con orgullo los impresionantes tatuajes de Lewis en el pecho y las manos. Había sido un día fallido para el piloto durante la carrera de primavera, tras no poder llegar a la Q3. El siete veces campeón mundial recurrió a Instagram para comunicarse con los fanáticos y hacerle saber que él y el equipo están trabajando duro para obtener los resultados que sabe que quieren, escribió. Hoy no es el mejor. Lo único que puedo decir es que sepáis que estamos trabajando tan duro como podemos. Lo estamos dando todo y no nos rendiremos. Vamos a salir de esto. Se produce después de que Lewis dijera que se centrará en el cine y la moda cuando se retire de las carreras. La estrella de la Fórmula 1 ya está reflexionando sobre su futuro fuera de las pistas y ha desvelado que ha buscado consejo en algunos de sus famosos amigos que ya se han alejado de su deporte. Le dijo a la edición anual de creatividad de GQ, había hablado con tantos atletas increíbles, desde Boris Packer hasta Serena Williams, incluso Michael Jordan. Hablar con grandes que he conocido en el camino, que están retirados o algunos que todavía están en competencia y el miedo a lo que sigue, la falta de preparación para lo que viene, muchos de ellos dijeron, me detuve demasiado pronto. Oh, me quedé demasiado tiempo. Cuando todo terminó, no tenía nada planeado. Todo mi mundo se vino abajo porque toda mi vida giraba en torno a ese deporte punto. Algunos de ellos decían, no lo planeé y fue un desastre porque después estaba realmente perdido. Había un agujero, un vacío, y no tenía idea de cómo iba a hacerlo. Llénalo y al principio tenía tanta prisa por intentar llenarlo que lo llenas con lo incorrecto, pero me hizo pensar, está bien, cuando deje de hacerlo, ¿cómo puedo evitarlo? Y luego me tomé en serio la idea de encontrar otras cosas que me apasionaran.